sale a la luz el verdadero motivo por el cual se desintegró rvd cuando rvd anunció hace años que se separaría causó una gran conmoción entre sus fans en latinoamérica porque no querían que su grupo favorito se desintegrara ahora a más de 10 años de esa decisión sale a la luz el motivo por el cual en 2008 se terminó esa icónica agrupación bueno quien originó todo fue alfonso herrera de acuerdo con people en español el actor reveló en una reciente entrevista que fue el quien dio el primer paso para que se diera la desintegración de rvd el contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba y pues yo quería hacer otro tipo de cosas quería actuar que es algo que a mí me gusta y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de televisa ante pedro damián productor del grupo y ante mis compañeros fue como que porque el show no es mexicano es una franquicia que se compró de un show en argentina entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que gracias pero no confesó herrera ahora bien él ya no quería estar y sus compañeros anahí dulce maría christopher uckerman maite perroni y cristian chávez se solidarizaron con él porque tenían un acuerdo que establecía que si uno salía el grupo se acababa entonces eso se respetó afortunadamente explicó alfonso y bueno christopher también quería hacer otro tipo de cosas y maite ya estaba haciendo otros proyectos mientras nos íbamos de gira como que cada quien ya estaba empezando a agarrar su camino a la distancia alfonso y sus compañeros siempre han reconocido que rvd fue un gran proyecto para ellos que les dio exposición masiva y los impulsó en sus carreras las cuales han podido continuar por separado de una forma exitosa aunque siempre estará la esperanza de sus fans de volverlos a ver juntos en el escenario por celeb.mx 9 de abril de 2018